La psicoterapeuta Astrid Avendaño manifestó que hay diversos problemas psicológicos que se pueden presentar en la población y pueden ser causados por las redes sociales y uno de ellos es la adicción. La adicción al celular, cuando asociamos el tema del celular y las redes sociales es como ya el adolescente, el joven o el mismo adulto permanece mucho tiempo metido en las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o en todo lo que nosotros conocemos como redes sociales. Y esto puede generar ciertos niveles de como un síndrome de abstinencia cuando no estás metido en redes sociales. ¿Y qué puedes llegar a sentir a nivel psicológico? Esa necesidad de saber qué está haciendo la gente, de esa necesidad de estar viendo los memes, de identificarte de manera subjetiva o de compararte con otras personas. Porque mucha gente en redes sociales lo que suele hacer es compartir todo lo bonito, o sea, todo lo que hacen, los viajes, los méritos, los certificados, los reconocimientos y dejan de un lado que las personas también pasan malos momentos. Y muchas de las personas que están en redes sociales, tal vez sin compartir cosas positivas, se sienten inferiores o se comparan a sí mismos con otras personas que tal vez les va un poco mejor o tal vez simplemente con esa baja autoestima comienzan a hacerse daño psicológicamente. Avendaño dio a conocer esta situación y se da bastante en adolescentes y adultos. La afectación emocional al verte tal vez con esa ansiedad o esa necesidad de proyectarte con una imagen que quieres aparentar y tal vez no sos eso que quieres proyectar en redes sociales. Entonces es importante primero identificar en el proceso de crecimiento personal dentro de la terapia a darle un valor agregado a las redes sociales. No haz que sea todo tu mundo, es decir, no estar centrado en generar una imagen falsa de ti mismo y tampoco obsesionarte por lo que otras personas pongan. ¿Por qué? Porque muchas veces esas comparaciones lastiman el autoestima y lastiman tu autoconcepto. Nosotros debemos de darle valor es a la realidad que nosotros vivimos en el día a día. Noticias 12, Darlen Tellez.